Todo por representar un cambio por el deporte. Bueno, ella lo hizo, lo hizo de buena manera. Obviamente se lo dedicó la victoria a su familia y a Jeremías, que por desgracia ya no existe. Estuviste chau, sí. Sí, qué lindo. Fantástico. Después, bueno, buena la presentación de los chicos de Trevely, la gran victoria de Walter Villarruel, ¿no? El hombre de Trevely, un exjugador de fútbol de Fontana, que ha venido a boxeador, imagínate. Se cansaba de pelear en la calle, se dijo, más, sí, no es un niño en el fútbol. Ahí me toca. La pelea fue media callejera. ¿Ah, sí? Se me da enredada, pero ganó... Mordiscones, tirada de pelo... No tanto, no tanto. ¿Qué te pasa? Ahora, este... ¿Te voy a boxear o te voy a...? Nico Neipanga no viene también. Ángel Panchito López gana en las tarjetas de manera unánima, pero él sabe que perdió la pelea. A los sumos se la podían haber dado de empate. La gente se lo hizo saber. ¿Te tengo que mirar ahí? No, no, vos tranquilo, Chavo, que yo quiero que la gente conoce. Tranquilo. Voy a hacer un paréntesis después. Pongo acá mi pose... O mi pose.